Hola de nuevo, qué bueno estar con ustedes, es lindo estar con la familia, aunque sea por pantalla o por celular, pero eso es lo que nos mantiene bien unidos. He estado pensando mucho en estos días, qué haría una persona sin una familia, de amigos que se preocupen por ellos. Y el producto de algo así generalmente es lo que estamos viendo, desesperanza, pánico, temor, angustia. Es por esto, como en ningún otro momento, es nuestro momento para brillar. Quiero exhortarles en algo que tiene que ver con dar hoy día. Así que en Seguridad de Corintios capítulo 9, quiero leer el versículo 6 en adelante. Dice, recuerden esto, el que siembre escasamente cosechará, el que siembre en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en toda circunstancia, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Dice, wow, tanto, 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 tanto. Todo este pasaje habla del milagro de dar. Esto especialmente viene cuando en Jerusalén había hambre. Todo el pueblo había pasado mucha sequía y había escasez. Y esto fue proféticamente anunciado. Entonces, Pablo fue de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad o regiones, y hablando de esto y pidiendo que los hermanos de, aun en su necesidad, de, para los que estaban sufriendo. Pero, curiosamente, de todos los que escucharon a Pablo, solo uno de ellos dieron. Triste, ¿eh? Pero quiero que pensemos en esto, porque los únicos que dieron, y ellos eran como la iglesia en el contexto de más pobreza. Y ellos dieron de su escasez para apoyar a otros. Y si podríamos estudiar mucho más la palabra de Dios, esta iglesia se llama la iglesia de los filipenses. Y son ellos los únicos que no reciben ninguna reprensión ni corrección del apóstol Pablo. No porque ustedes se pasaron ya, no les voy a decir nada. Sino Dios les había prosperado en todo a causa de dar. En este momento que estamos viviendo en el mundo, la tentación, especialmente en la medida que van pasando las semanas, es cada vez más como oprimir, reprimir lo que yo tengo por temor, descasez. Mi exhortación tiene que ver con dar. Dar es el principio de Dios. Es según la economía de Dios. Y hay tres maneras para dar, y de esto quiero hablar. Primero, en todo, no permite que las circunstancias afecten mi ánimo de tal manera que simplemente me pongo en modo de sobrevivir. Y dependo de otros a llamarme, avisarme, preguntar si necesito algo. Es una pobreza de espíritu terrible. Y lamentablemente hay muchos que teniendo expectativas, es que nadie me llamó, no sé qué me va a pasar, parece que nadie me quiere. En este tiempo, aliéntate con Dios y aliméntate con Dios. Así que para hacer esto, tienes que empezar a dar tú, a levantarte tú, a empezar a volver a reedificar tu altar a Dios. De ahí viene tu socorro, de ahí viene tu fortaleza. Si primero, en cuanto a dar, demos a Dios en intimidad con Él. No lo olvides. En esta intimidad, Dios da sabiduría. Y en Proverbios dice tantas veces que hace esta pregunta, ¿cuál es más valioso que oro y plata? Sabiduría. Sabiduría. La instrucción que viene de Dios. Vida que viene de Dios. Aliento que viene de parte de Dios. Dar a Dios. Segundo, también, en este tiempo, dar a otros. Primero, tú no puedes dar nada si no lo tienes. Así que la primera instancia es, edifícate con Dios y de otros. Y semos generosos preguntando, ¿necesitan algo? ¿En qué le puedo ayudar? Ya, el tercer consejo en esto es, en este tiempo también, a la iglesia. Aquí tenemos 17 personas que están trabajando para bendecir a muchos. Y quisiéramos hacer mucho, mucho más. Así que en este tiempo, no olviden de lo que es este principio de dar. El que da, escasamente, cosicherá, escasamente. Nacer que siembre en abundancia, en abundancia, cosicherá. Cada uno da según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama. Equidad con alegría. Temos con alegría. Vamos a ver cómo Dios es más que capaz que sostenernos en este tiempo. Vamos. Es un tiempo para brillar. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.